Pueblos originarios de Chile Ahora su colegio, les cuento un poquito de historia. Yaganes Hola, hoy hablaremos sobre los pueblos originarios. En esta ocasión, les presento a los yaganes. Los yaganes eran un pueblo nómade. Ellos vivían en la zona austral de Tierra del Fuego. Acá les presento una canoa. Ellos fabricaban estas canoas con corteza de árbol. Se dedicaban a la pesca y la recolección de mariscos. Como vemos, ellos utilizaban muy poquita ropa. Para el frío, ellos cubrían su cuerpo con piel de lobo marino. Acá les presento una pareja de yaganes. El hombre en la canoa y la mujer. La mujer fabricaba canastos que utilizaban para guardar los alimentos que recolectaban. Los yaganes o yamanás fueron un pueblo canoero que vivió en el extremo sur de Tierra del Fuego. Los yaganes o yamanás celebraban este acontecimiento entre el 21 y 24 de junio, que son los días del año en que la tierra se aleja más del sol, marcando el fin de un periodo y el comienzo de un nuevo ciclo reflejado en la naturaleza. Cuando los niños y niñas yaganes crecían, llegaba el momento del Che House. En un refugio especial, eran reunidos con sus padrinos y mayores de cada familia, donde les enseñaban lo riguroso que puede ser el clima y lo complejo que puede ser vivir en esta área. Los están preparando para el futuro. Es una especie de escuela. Los varones, un poco después, les llegaba el quina, donde aprendían técnicas para construir armas de casa. Otra ceremonia era el loima yekamush, que debían hacer si querían convertirse en médicos o hechiceros. Buenos días, alumnos. Hoy día, con motivo de celebrarse durante el mes, el Año Nuevo de nuestros pueblos indígenas, vamos a comentar un poquito algunas características de algunos de estos pueblos originarios de nuestro país o la sangre pura de nuestro país. ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar de los yaganes. ¿Quiénes son los yaganes? Un pueblo que habitaba en la zona austral de Chile, ya, entre Chile y Argentina. Como ustedes pueden comprender, si era un pueblo que habitaba en la zona austral, por lo tanto viajaba por los canales de Chile, ¿ya? Eso quiere decir que ellos eran nómades. ¿Por qué nómades? Porque viajaban de un lugar a otro en sus canoas. Recorrían grandes distancias en sus canoas, ¿ya? Y en algún momento determinado, cuando necesitaban vestirse, ya, podríamos decir que se estabilizaban por cuánto tiempo, ya, a orillas del río. Ellos se dedicaban a navegar por los canales de la zona sur de Chile, por lo que eran, ya, en forma constante. Podríamos decir que no se estabilizaban en un solo lugar. Construían sus canoas con trozos de tronco y corteza de árboles. Eran llamados los nómades del mar, por el hecho de que vivían en el mar. Pero, ¿quién conducía la canoa? Las mujeres. La mujer era la encargada de cuidar el fuego y el hombre era el encargado de cazar. Se vestían con piel de lobos marinos, ya. Se dedicaban a la pesca y a la recolección de marisco, por lo tanto, esa era su fuente alimenticia. Cuando desembarcaban, construían viviendas temporales, solamente con ramas y cueros de animales. Los hombres se dedicaban a la caza de lobos marinos, usando arpones, dardos, trampas, ondas, arcos, flechas, etc. Las mujeres conducían las canoas vestidas con ropa hecha de grasa de pescado, porque eran muy bajas las temperaturas, y pieles para protegerse de las bajas temperaturas. Su idioma se conocía como huasicután, yagán o chapu. Ese era el idioma que ellos impartían. Hoy en día, podríamos decir que tenemos muy poca civilización pura de los yaganes, ya, que se encuentran en la zona austral de Chile. Por lo tanto, podemos decir que ellos, ya, no viven ya en un lugar tan inhóspido, no se caracterizan por tener la misma vida que tenían antiguamente. Hoy en día, viven en casa, ya, se alimentan de otras cosas. Son muy pocos los grupos sociales que han permanecido con sus tradiciones. Ustedes ahí pueden ver en la parte inferior un grupo de yaganes, en las condiciones en que ellos vivían en esos años. Así construían sus viviendas. Miren, eran tremendamente precarias. ¿Se ven ustedes, chiquillos, viviendo así? Yo creo que ninguno de nosotros se ve viviendo así. Aparte que la vida para ellos era muy difícil. Hola niños, soy la tía Consuelo y les vengo a hablar sobre los yaganes o yamanas. Y les voy a contar sobre sus bailes y el dialecto. Para comenzar, vamos a aprender algunas palabras del dialecto yagano. Humano lo llamaban yamana. Mujer, kipa. Mujer, kipa. Hombre, uo. Canoa, anan. Agua, cima. Bahía, guaya. Mar, ixa. Bosque, achuna. Viento, uxa. Lluvia, palaza. Nieve, panaza. Nube, osca. Y cielo, guacu. En relación a los bailes, los yaganes o yamanas bailaban con la música de sus cantos. Cantos que eran repetitivos y sin instrumentos musicales. Estos bailes representaban los movimientos de los animales que bordeaban el territorio de Tierra del Fuego donde ellos vivían. Eran bailes que generalmente se hacían en ceremonias de iniciaciones masculinas y en rituales para despedir a sus difuntos. Visita el próximo pueblo. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina